Nos encontramos en el Centro Cultural Estación, en una muestra artística, una feria cultural que organiza el Departamento de Cultura y estamos tratando de generar actividades entretenidas para la comuna. La próxima semana tenemos un ciclo de teatro iberoamericano, parte el día jueves y termina el día sábado y tenemos un concierto de música popular el día viernes 24 y en el mes de febrero también tenemos varias actividades que las vamos a ir informando a través de los medios de comunicación. Bueno, la actividad de hoy día nos invitó la señora Marina, encargada de Cultura, para poder apoyar ciertas actividades municipales y además poder promover la cultura de acá de la comuna a los turistas que visitan nuestro balneario. Principalmente nuestra participación, bueno, además de mostrar nuestro trabajo durante todo el año, también tiene otro objetivo que es recaudar fondos porque como agrupación estamos invitados a la fiesta costumbrista de la ciudad de Valdivia realizarse en el mes de febrero. Bueno, y esto es en el marco de muchas otras actividades que nosotros tenemos organizadas, por lo tanto, prontamente tendremos la participación y la representación de Caldera en el Festival Costumbrista de la ciudad de Valdivia y lo que presentamos el día de hoy tiene que ver con, como lo dije anteriormente, el trabajo durante todo el año. Presentamos un cuadro de rancherita, de rapanui, de cueca porteña y además tres pies de cueca que es nuestro baile nacional y que por ende tiene que estar presente en cualquier actividad cultural.